Yo quiero que a mí me entierren, como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren, como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras de una cortina de años, cuando la vida se pierda tras de una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. En el vientre oscuro y fresco. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado. Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado. Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado. En el vientre oscuro y fresco de una vasija atrás, en el vientre oscuro y fresco de una vasija. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro.